¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos caímos de la cama, vinimos tempranito aquí al Palacio Tomás Aducó. Ahora poco movimiento, por ahora muy poco movimiento, muy tranquila, en una noche realmente nublada, ¿no? Empiezan a bajar la gente, ahí está el técnico Diego Dabove, que saludan, sonriente, van bajando de a uno. Viene el gran Factory, ¿cómo va? Saluda. Fernando Salses, Kasefer, ayudantes de Diego Dabove, siguen caminando. El vicepresidente primero, Gustavo Mendelovic, pasan todos con bujandita, pero no hace frío, chicos, no hace frío. El zorro cócaro, zorro, ¿bien todo? Bien, bien. Juancito Gauto, ¿Juan? ¿Bien? Bien, sonrisa. Ahí van pasando. Amigos, bien, Valenzuelita. Ahí, saludamos todos, siguen pasando. Vamos a ir de a poquito. Miran, no miran. A mí me gusta cuando miran. Hola, ¿cómo va? Saludamos. Ahí, Lunista, querido. Ahí nos vio. Bueno. Ahí están muchos pibes, ¿eh? Como verán, muchos pibes. Ahí pasa Lucas Chávez, Agustín Curruenca. Están todos muy concentrados. El rasgo ferrario ahí, amigazo, Seba Moya. Están muy concentrados, ¿eh? Muy concentraditos. No son, no tienen ganas de hablar. Me parece muy bien. Hay que estar concentrado para un partido como el de hoy, que tiene que, Huracán, demostrar que está para algo más, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué pasa? También llega Godoy Cruz. Justamente, iban a pasar por nuestra cámara. Ah, bueno. Hola, Godoy Cruz. Ahí siguen pasando los jugadores. Todos saludan. ¿Eh? Están contentos. Están muy concentrados todos, Quiles, ahí. Que hoy vuelven. ¿Se habrá infiltrado, Quiles? Uno se pregunta. ¿Jugará infiltrado? Qué buena pregunta para los médicos, ¿no? Eh... Qué buena pregunta para los médicos. Siguen pasando los jugadores de Godoy Cruz. Un equipo que empezó el torneo con el pie derecho también. ¿Eh? Ojeda. Ojeda. ¿Eh? Ya de su paga. Ojeda. Ahí pasó. Ahí pasa Garre. Pasa el Franco. Cristaldito. Viejo nomás. Corderito. Ahí. De a poquito. Van llegando. Van bajando. Hay mucha seriedad. Mirá qué música, ¿eh? ¿Qué tal? Y el capitán, Luquitas, que saluda. Muy bien. Bueno, Ojeda. Y el Copito. Último. El Copito Gese. O sea, están muy serios, ¿eh? Los jugadores de Huracán, todos muy, muy, muy serios. Gente... Gente linda. Si no hay ningún cambio con respecto a lo que venimos manejando desde el día lunes. El equipo es Chávez, Quiles, Tobio, Meroya, Pérez. Hoy día el amigo. ¿Y quién pensás? Gese, Fattori, Cristaldo, Gauto, Cócaro, Garré. Esos serían los once titulares del Globo para esta noche. Vos fijate cómo la gente de Godoy Cruz sí paró a dar nota. No, esa es la diferencia. Se voy a enfocar así. ¿Ven? Ahí está Fede. Ahí está, perdón. No queda. Paró a hablar con las cámaras de Teixe Sport. Ya en el micro no queda nadie. Bueno, llegó Huracán. Llegó Godoy Cruz. Los mismos con un minuto de diferencia los micros. En una noche, ya reitero, por ahora muy, muy, muy tranquila. Poco público por el momento. Esperemos que lleguen casi sobre la hora del partido la gente. Recuerden que los colectivos no están andando al 100%. Vamos a esperar que hoy el Ducó tenga el marco que realmente se merece, ¿no? Un Huracán buscando la posibilidad de seguir escalando. Y un Godoy Cruz que va a venir a hacerle partido como viene siempre. Pero con la fe intacta. La fe de que Huracán puede ganar. Nos reencontramos en la previa. Chau.